¿Cómo empezar en el mundo del pet grooming? Hay varios factores que influyen en este inicio. El primero es que valides si tienes una conexión emocional con las mascotas y estás dispuesto a trabajar todos los días con ellas. El segundo y el más importante es tener una capacitación técnica y adecuada para saber el por qué y para qué en estos procesos. ¿Y esto por qué? Porque muchos problemas de salud en los animales vienen de malas prácticas en el grooming. Así que este es el punto más importante. El tercer punto tiene que ver con el equipamiento que tengas para trabajar de manera profesional. Debes tener herramientas útiles y prácticas dependiendo del servicio que quieras ofrecer. Si quieres estar en un sitio fijo o si quieres hacer servicio a domicilio. Y el cuarto punto tiene que ver con las oportunidades laborales. Y ahí tienes que validar cómo te quieres proyectar. Como independiente, con una móvil room, con un espacio físico o haciendo domicilios. Así que, ¿qué esperas para capacitarte y empezar en el maravilloso mundo del petrino?